Nosotros el sábado tenemos una cita, pero hoy vino Bala Nirenberg a hablar con nosotros de los monólogos que vamos a tener en Punta del Este el sábado. Bienvenida Bala, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias por la invitación. No, por favor, lindísimo. Estamos en un proyecto, ¿verdad? Podemos decir que estamos en un proyecto. Estamos juntas. Estamos juntas con un montón de otras mujeres fantásticas, diversas, espontáneas, que eso me está gustando mucho. Ya había tenido esta experiencia de estar en los monólogos, pero ahora vamos a estar. Y me encanta estar con personas de tanta diferencia de edad. Bueno, sí, la verdad para mí es una experiencia increíble estar participando de los monólogos, conocer a muchas mujeres increíbles que yo no conocía, de distintos rubros. Y bueno, compartir todas juntas esto que está buenísimo, que cada una como que a través de su monólogo encuentra de repente su lugar, su voz, su manera de transmitir algo que es súper importante. Así que bueno, yo estoy feliz. Yo soy nuevita en esto, no como vos que ya venís hace tiempo. Lo hice creo que hace siete, ocho años fue que lo hice. En realidad éramos un grupo sumamente diverso. Me tocó el monólogo de los pelos, que ahora hago otro. O sea que lo tenés que ir a ver porque ahora me tocó otro diferente. Y lo que a mí más me llamó la atención es cómo, a pesar de que hablamos de algo tan natural como la vagina, todavía seguimos haciendo... Y nos da como mucha cosa, ¿no? Y las dos le dijimos monólogos. Claro, dijimos monólogos y no dijimos que son los monólogos de la vagina. O sea que creo que está bueno para ir, está bueno para hombres y mujeres, se divierten mucho. Es muy divertido. La puesta en escena de este año está dirigida nuevamente por María Rosa Goña. Y este es realmente un momento que no podemos perder. Todos los tickets están... ¿Dónde lo hacemos, Bala? Contá dónde lo hacemos. 18 de enero en el Cantegrín, de Punta del Este. Y las entradas están en red tickets, como vos bien dijiste. Y todo lo recaudado va a beneficio de Sonta, Punta del Este. Así que está bueno porque es una actividad divertida, donde se van a ver a muchas mujeres muy especiales. Y además por una buena causa. Así que bueno, todos invitados y... Contando su historia. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste a los monólogos? ¿Cómo te invitaron? ¿Quién te invitó? ¿Qué te pareció cuando leíste el monólogo? Porque todas tenemos diferentes experiencias. Sí, tal cual, porque cada monólogo es muy distinto y tiene como hasta distintos niveles de intensidad. O sea, a mí un poco me preocupaba en cierta forma eso porque no quería que fuera representar algo que en realidad me representara a mí. Y me tocó el monólogo de la minifalda. Sí. Que justo ese día caía el ensayo de una minifalda y yo no sabía que me iba a tocar ese. Entonces dije, bueno, señales. Están pasando cosas. Y realmente cuando lo leí vi que era en un tono que estaba bueno, que a mí como que me queda cómodo, me sienta bien. Y que tiene que ver con cosas que siguen pasando sobre el uso de la minifalda. Si quiere decir algo, no quiere decir nada. ¿Por qué se pone una chica a una minifalda? Claro. Que yo también pensaba, si en una época te ponías un jean y capaz que era, no, estás de hombre, trabajador. Exacto. Tenés que usar pollera, pero la pollera de acá para abajo. O sea, todas esas indicaciones que de repente un hombre no las vivió, no las sabe, no las conoce. Y las mujeres en cierta forma lo vimos hasta el día de hoy. Y bueno, también me dio, toda la vida usé pollera, pero siempre viste que tenés esa cosa de, si te ponés la pollera, un segundito lo estás dudando. Exacto. Sí, sí, totalmente. Y también plantearte eso de por qué, por qué lo estoy dudando. Si es un tema mío propio, bueno, de estética o de cómo me siento cómoda, que eso es una cosa. O lo estoy haciendo por el otro, por lo que va a decir el otro. Y si la polleras de cuero. No, no, ni hablemos. Ni hablemos. Ni hablemos. Entonces, bueno. Mucho más cuestionable. Inclusive, yo me acuerdo el día que te conocí, en el primer o segundo ensayo que nos vimos, y vos dijiste, y yo justo hoy me vine de minifalda y pensé mucho, porque hasta mis amigas me dicen, hoy te pusiste minifalda. Tipo como que, ah, hoy qué estás buscando. Es que creo que un poco pasa eso, y creo que también el tema del feminismo, hay que replanteárselo desde nosotros. Yo tengo una visión como muy particular, que es, está bien hacerle ver al otro todo lo que nos pasa, pero también veamos qué hacemos nosotras en nuestro entorno y con nosotras mismas. Con nosotras mismas. Porque a veces las conversaciones que tenemos internamente son mucho más duras y crueles que cualquier otra cosa que te puedan decir por la calle. Entonces, creo que eso también, ¿no? Estás en un cumpleaños y viene, ay, bueno, vino de bollerita. Entonces, ¿por qué? Si bien eso es una broma y no tiene nada de malo, ¿por qué tenemos instalado ese comentario? Sí, ¿por qué lo tenemos instalado? Y para algunas ocasiones sí, para otras no. ¿Y por qué? ¿Por qué hay ocasiones para ponerse una prenda de vestir 2020, no? Sí, sí. Entonces, creo que es algo muy simple, que uno piensa, está, así, a esta altura ya está, pero no. ¿Hiciste teatro alguna vez? No, nunca. No. Primera experiencia de teatro y encima un monólogo, así que, nada, un poco nerviosa, ansiosa. ¿Y esa experiencia cómo viene? Bien, bien. Yo soy muy responsable, así que ya me sé todo de memoria. Ahora tengo que practicar un poquito el tono en estas, nada, horas que quedan. Pero, bueno, la verdad que está bueno porque siempre fue algo que me llamó la atención, pero no tuve la oportunidad porque no es que, bueno, me lo propuse y dije, bueno, voy a estudiar esto. A mí me llamaron y fue, che, queremos que vengas con este montón de mujeres espectaculares. Así que, bueno, fue como que se dio todo y tuve que decir que sí. ¿Vos qué sabés bien inglés? Porque yo soy un desastre, pero ellos saben, ellos saben, no te preocupes que del otro lado saben que yo soy un desastre con el inglés. Siempre los monólogos los hacen mujeres destacadas que se destacan por algo, por la música, por comunicar, por, no sé, en nuestro grupo hay de todo. De todo, sí. Hay mujeres, por suerte, de todo. Y en el mundo ha sido así. Pero, ¿qué mujeres en el mundo han hecho los monólogos? Y tengo entendido que lo hizo Oprah Winfrey, Winona Ryder, Whoopi Goldberg, o sea, mujeres de talla mundial, impresionante. Bueno, en México lo hizo Salma Hayek. Así que también la emoción de decir esto que hicieron ellas lo podemos representar nosotras. Y es como una bandera que la estamos llevando por todo el mundo bajo un mismo texto, la misma Biblia. El día o los monólogos de la vagina se identifican con una V y la palabra Day. ¿Y eso qué significa? Y eso, bueno, tiene que ver primero por también asociarlo a la fecha de San Valentín, ¿no? Este 14 de febrero. Y por la vagina, y por la violencia, y por la victoria. Y la victoria. Todas las B. Claro, esos conceptos que está bueno ordenarlos, ¿no? Y tratar de hacer lo posible para erradicar lo que es la violencia. Y bueno, y sí cantar victoria. Sí, 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 totalmente. Saber que los monólogos, hay monólogos viejos, o los monólogos que hizo Ebe, en realidad que son los monólogos de repente que son los más conocidos. Yo la vez anterior hice Los pelos. Esta vuelta me toca a alguien que le gustaba mirarla o que le gustaba verla. Uy, no saben lo que es, no saben lo que es este monólogo. Ya el título, estimo, impresionante. Viene con todo ese monólogo. Y bueno, y hay monólogos que se han ido como agregando. De hecho, está Josefina, que es una chica trans, que es su propio monólogo, que realmente está así maravilloso para verlo, para escucharlo. Y yo creo que la propuesta va más allá de una celebración, que vamos a estar en Punta del Este, que Punta del Este verano y que es precioso. Pero que animarse, animarse a ver qué sentimos. Porque yo la primera vez que participé, ver los otros monólogos, las otras mujeres, me daba una vergüenza. Ay sí, ubicarte ahí. A ver, me sigues dando vergüenza, porque vamos a tener que decir esto delante de la gente. Yo decí, ¿por qué no lo podemos decir? Sí. ¿No? Y poner nuestras voces, cada una su voz, respetando la de la otra y mostrando que podemos ser mujeres tan diferentes como somos, con ideales tan diferentes que, sin embargo, en un punto todas nos unimos para defender eso que es la no violencia, ¿no? O sea, porque los ingresos mundiales van siempre volcados al cuidado de las mujeres, de las niñas y de los niños. O sea, que cada vez tenemos que, desde nuestro granito de arena, ir poniendo algo de nosotros para que esto cada vez esté más visibilizado. A pesar que cada vez está más visibilizado. Sí, sí, tal cual. Como mujeres tenemos, en cierta forma, la responsabilidad de hacerlo ver. Cada una tiene un activismo distinto. Exacto. O no, o capaz que nunca activó, no encuentra su lugar. Yo, por ejemplo, de esta manera encontré, a mí me costaba un poco ubicarme en esta lucha. Sí, totalmente. Soy feminista, pero de repente no soy de esas que activan o que están todo el tiempo hablando del tema. Son maneras de vivirlo. Capaz que lo mío tiene más que ver con lo cotidiano, con hacerle ver al otro. Como que decías a mi papá, a los varones de la casa. Claro, que hay veces que tenés, que son comentarios sin ninguna mala intención, pero está tan instalado, que tenés que decir, che, mirá que esto no va más. Claro, no se dice eso. No se dice más esto. Entonces, bueno, por el lado del desafío de hacer un monólogo, que además, acompañado de tanta gente impresionante, y con un monólogo que a mí me queda súper cómodo, es como que dije, está, qué bueno. Bueno, encontré mi lugar y mi voz se va a escuchar, refería como a este tema, que tiene una amplificación muy grande. Claro, porque hay un montón de chicas que se van a sentir identificadas contigo, que de repente es eso, el no saber dónde me ubico. O sea, de repente no estoy tan allá como se esperaría de mi edad, digo, por tu edad, ¿no? Pero sí también estoy como en esta lucha y también estoy, capaz que hasta le sacaría la palabra lucha, también estoy en este movimiento, también estoy pretendiendo esto, en esta realidad. Y bueno, y vengan a verlo porque realmente está bueno. Vamos a repetir, es el 18, o sea, este sábado, es en Ponta del Este, es en el Cantegril, y tenemos las entradas en la Red Ticket. Así es. Los esperamos. Sí, por favor, que vayan todos. Gracias a vos, un placer. Luego, otra cosa que me olvidé, no se olviden de seguir las redes de los monólogos, que está bien interesante porque ahí está toda la información.